Una zafra muy importante, diría que emblemática, porque tiene que ver con la continuidad o no de la producción en este ingenio. Realmente estamos buenos con todo el gabinete, tenemos una jornada de todo el día para reafirmar nuestro compromiso con la esperanza, no sólo en este ingenio que es fuente de producción, sino con todo el pueblo. Vamos a estar recorriendo el hospital, escuelas que hemos reactivado la construcción, vamos a estar en el lote San Antonio, bueno, el Club Villacrespo primero con toda la comunidad, hablando con clubes, instituciones, después en el lote el puesto para definir en el lote el puesto y preguntarle a los vecinos qué quieren, si se quedan ahí para trabajar un proyecto de hábitat que ya tenemos, que supera los 100 millones de pesos, o si quieren se vienen acá al pueblo donde vamos a otorgarles un lote, un mejor vivir, vivienda en algunos casos. Tenemos otro proyecto también para el casco histórico, para el centro, del orden de los 70 millones de pesos también que vamos a poner en marcha, es decir, vamos a tener que hacer una apuesta muy fuerte, no sólo a la situación del hábitat, de la vivienda social, sino también con emprendimientos productivos. Estamos viniendo con un plan de contingencia frente a la situación, pero bueno, lo más importante es poner en marcha este ingenio, la zafra que está demorada 20 días respecto del inicio del año pasado, pero donde se han realizado obras de fondo importantes, se han plantado mil hectáreas más que recién se van a poder cosechar el año que viene, es decir, el año que viene va a haber 9 mil hectáreas plantadas, es decir, hemos hecho una apuesta para que quien compre el ingenio vea una empresa en marcha y ocupe la mayor cantidad de trabajadores posible.